¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡No, no, no! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Te gustan los animalitos? ¿A quién le gustan los perritos? ¿A quién le gustan los gatitos? ¡Bien! ¿Estás emocionada? ¡Sí! ¿Te gustan los animalitos? ¡Sí! ¿Mucho o poquito? ¡Mucho! ¡Qué bueno! ¡Muy buenas tardes! 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 ¡Muy buenas tardes!